El diputado Víctor Romero tiene la palabra el diputado Víctor Romero. Gracias, señor Presidente. Quiero, en primer lugar, plantear el reconocimiento de la situación económica y social que vive hoy el país. Y lo hago de manera personal y haciéndome cargo de las responsabilidades del gobierno de los cuales pertenecíamos. Y también quiero decirlo que acompaño todas aquellas medidas que están relacionadas a ayudar a aquellas familias que hoy la están pasando mal. También quiero plantear que, por supuesto, acompañaría, si fueran leyes que traten específicamente estos temas, la moratoria a aquellas pymes que también es cierto que están sufriendo la situación económica. Pero, señor Presidente, permítame decirle que me parece que estamos equivocando el camino, que la solución de la crisis social no se soluciona delegando facultades al Poder Ejecutivo, con atribuciones que son propias de este Congreso. Sería distinto si hoy estaríamos analizando el presupuesto de la Nación, donde decimos claramente la política económica, la política monetaria y la política de endeudamiento para este año 2020. Eso nos daría mucho más certeza y mucho más fortaleza como país. Y también sería mucho más fácil pedirle sacrificio mayor a los argentinos sabiendo dónde va a ir el dinero que cada uno nos aportan. Y también nos solucionaría o nos pondría en mejores condiciones para renegociar nuestra deuda, mostrando la responsabilidad en el manejo de los fondos públicos a través de una ley. Quiero decirle, señor Presidente, que no puedo acompañar esta ley cuando hay incremento de impuestos. No puedo acompañar esta ley cuando se incrementan las contribuciones patronales, cuando se genera un incremento de tasas de exportación, donde afecta la competitividad de los sectores productivos y que también nos queda fuera de la posibilidad de convertirnos en exportadores, muchas pymes y muchas empresas, como también incrementa el costo de nuestros precios internos. En definitiva, lejos de ser una reactivación productiva, lo que estamos planteando es afectar a los sectores productivos, sobre todo en nuestra provincia, el sector del campo, sobre todo el pequeño productor. Les pido que reflexionemos y hagamos una modificación para contemplar esas situaciones, porque estaríamos haciendo que el esfuerzo que se genere a través del trabajo de la agricultura, estarían vendiendo un dólar oficial menos el 33%. Pero justamente antes de terminar, quería hablar también del tema jubilatorio y decir que no puedo acompañar la suspensión de la movilidad jubilatoria, porque es inconstitucional. Sí puedo acompañar y voy a acompañar el incremento o el bono, que a pesar de que no estoy de acuerdo que sea un bono, que requería que sea un incremento permanente para las jubilaciones de menos recursos, pero no puedo acompañar que ese costo que significa el incremento de la jubilación sea soportado con el congelamiento del resto de los jubilados. Y quiero acá hacer una mención especial. Esta falta de movilidad va a afectar el financiamiento de la caja de jubilación de las provincias que no transfirieron a la Nación, porque depende de acuerdo a los convenios, la actualización de cubrir el déficit en función de la movilidad. Ojalá que no sea así y me equivoque, porque en definitiva le estaría dando un mal mensaje a quienes me votaron y me representaron para defender los intereses de los jubilados nacionales y también de los jubilados provinciales. Señor Presidente, gracias por darme la palabra y decirle que he venido a contribuir con este gobierno. Lamentablemente no estoy de acuerdo de votar delegación de facultades. Muchas gracias. Gracias, diputado.